Grupos a favor y en contra del aborto por violación se manifestaron en las afueras de la Asamblea Nacional de Ecuador, que prevé votar sobre el tema luego de haber concluido a inicios de mes el segundo debate del proyecto. Varias manifestantes permanecían sentadas, semidesnudas y con carteles alusivos a las niñas afectadas. En dos debates, los legisladores han tratado dos informes, uno de mayoría y otro de minoría, que entre otras cosas difieren en la temporalidad para aplicar el aborto. El de mayoría sostiene que al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. En los casos de mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se puede realizar hasta las 20 semanas de gestación. Por otra parte, el informe de minoría apunta hasta las 6 semanas de gestación para mujeres mayores a 18 años de edad y hasta las 12 semanas de gestación para niñas, adolescentes menores a 18 años, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad. La votación del proyecto de ley tendrá lugar este jueves, luego de que el pasado 3 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate y aplazó la votación para tratar de recoger en el texto final las conclusiones adoptadas.